Chicos jóvenes, si bien tienen un bagaje más que importante dentro de la categoría, somos tres campeones del fútbol tucumano, 20-22, 20-23 y 20-24. Y hoy estamos en condiciones de volver a hacerlo. ¿Están en condiciones de jugar con Concepción ese partido semifinal? Bueno, como te decía ahí en la presentación, nosotros estamos como condición directiva, si eso se programa, si ese partido realmente se programa, como reunión de comisión directiva vamos a decidir si lo vamos a jugar. La verdad que no me da nadie garantías, no nos da nadie garantías. ¿A dónde lo tendríamos que jugar? A ver, de pregunto. Puerta cerrada seguro. Sí, puerta cerrada está bien, pero ¿dónde? ¿Lo tenemos que hacer en Qatar? Pregunto, por la cantidad de policías que tendría que haber. Nuestra parcialidad también está dolida, así que yo diría que es inviable hoy pensar en una semifinal con Concepción de la Banda.